Hola, buenas tardes. Estamos esperando que se conecte alguna gente más. Regenericemos esta transmisión sobre pueblos originarios y escuela. Vamos a esperar cinco minutitos. Mientras tanto yo, aquí en el chat de esta charla, les puedo ir subiendo algunos materiales que estuve consultando y que seguramente les puedan ser útiles para pensar estas cuestiones que vamos a trabajar en la charla de hoy. Ante todo les quiero preguntar si se escucha bien, si se recibe bien el sonido. Yo estoy mirando el chat, así que me pueden contestar a través del chat si se escucha bien. Mientras tanto voy copiando y poniéndoles en el chat algunos links de materiales que ustedes van a poder descargar. Bueno, ahí puse en el chat. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Me alegro mucho porque muchas veces ha sido... el problema del sonido ha sido uno de los problemas que hemos tenido en estas transmisiones mediadas por la virtualidad, ¿no? Bueno, vamos a esperar algún minutito más y ya comenzamos con la charla. Perfecto. Bueno, si miran el chat un poquito más arriba, yo les... Ah, acá me dice alguien que se escucha muy bien, muy bajo. Voy a tratar de subir un poquito el volumen de mi voz. Van a ver en el chat que yo les subí algunos links. Son cuatro cosas. Les voy explicando, mientras se va conectando un poquito más de gente, de qué materiales se tratan. Son materiales para descargar en PDF, son libros. El primer material que les dejé y que consulté para preparar esta charla fue un material preparado, compilado por Edgardo Lander, que se llama Eurocentrismo y colonialidad del saber. Lo tienen para bajar en la página web de nuestra editorial. Es un material muy interesante para pensar, para repensarnos. Este va a ser el primer tema de esta charla, ¿no? Después les dejé los dos tomos de un material muy interesante que se llama Pedagogías decoloniales. Son dos tomos cuya editora se llama Katherine Walsh y trata sobre experiencias, experiencias educativas encaradas desde la perspectiva decolonial. Ahora en la charla misma vamos a ir viendo de qué hablamos cuando hablamos de una perspectiva decolonial. En tercer lugar, les dejé un video de Enrique Dussel. Un video muy, muy interesante de solo media hora en el cual, en una clase breve, que les repito, no dura más de media hora, Enrique Dussel cuenta otra historia universal, es decir, otra versión de la historia universal. Una versión bastante distinta de la que hemos aprendido en las escuelas y de la que se dicta habitualmente en las universidades. A mí realmente, escuchar la charla de Dussel, como decían los chicos, me dio vuelta la cabeza y por eso se las pongo. Está en YouTube, es de muy fácil acceso. Y bueno, van a poder escuchar de boca de Dussel, que es, bueno, un maestro y una fuente de inspiración para mí, su relato sobre la historia universal y cómo es falsa la idea de que el centro de la historia universal estuvo y está en Europa y en los países europeos. Por último, les estoy dejando un link a nuestra propia página de Facebook con un video que acabamos de producir sobre el día del respeto a la diversidad cultural. Trabajando algunas cuestiones que vamos a decir acá también, pero es un video pensado para ser trabajado también con nuestras alumnas y alumnos. Así que bueno, ahora en el chat voy a volver a poner todos estos links porque los puse al principio para que todos y todas puedan acceder y ya comenzamos con la charla. Acá van a encontrar de vuelta todo el material. Ahí está. Bien, bueno, vamos a dar comienzo a esta charla entonces. Ante todo agradecerles a todas y a todos su presencia. Gracias por estar aquí. Contarles que esta charla en realidad surgió como una iniciativa de las compañeras de la Escuela 90 de Villa Pehueña en la provincia de Neuquén. Íbamos a hacer un chat con el grupo de compañeras de la escuela y yo les pregunté sobre qué tema específicamente querían que hablemos. Y bueno, una compañera planteó justamente este tema. Le preocupaba la cuestión de los pueblos originarios en la escuela. Y así fue que surgió la charla que vimos el viernes pasado y que lamentablemente mucha gente se perdió. Así que bueno, agradecer a las compañeras de la Escuela 90 por la idea y contarles que en realidad para empezar a pensar esta cuestión de la escuela y los pueblos originarios yo creo que en primer lugar tenemos que tener una mirada hacia adentro. Es decir, de algún modo mirarnos a nosotras y a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos trabajando en un sistema educativo que fue creado justamente para anular la diversidad. Es decir, para hacer desaparecer las distintas identidades culturales. La escuela en Argentina fue creada con el objetivo explícito de fundir identidades. De ahí surgió esa falsa idea del crisol de razas. Es decir, de que en la Argentina se pueden fundir todas las identidades en una única identidad argentina. Bueno, ni en Argentina, ni en ninguna nación, ni en ningún Estado-Nación se pueden fundir las distintas identidades y las distintas culturas. Y menos en Argentina. Digo menos en Argentina todavía porque nuestro país no tenía una identidad nacional antes de la creación del Estado. Las identidades eran más bien provinciales. Y si no, pregúntele a un correntino o a un cordobés si no se sienten más correntinos que argentinos. Y seguramente la mayor parte de ellos les van a contestar que sí. Entonces, en primer lugar, tenemos que pensar que estamos en una institución que fue creada para invisibilizar a los pueblos originarios, para invisibilizar a los migrantes, para invisibilizar a todo aquel que no se acomodara al modelo de país que se intentaba construir a fines del siglo XIX en Argentina. Es decir, la institución fue creada con ese objetivo. Por eso, la cuestión patriótica y la cuestión de las efemerides están fuertes en nuestro sistema educativo. Y esa escuela fue creada justamente con las ideas de la modernidad. Es decir, con las ideas que sostenían lo que conocemos como la generación del 80. ¿No es cierto? La generación de Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Roca. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la modernidad y de las ideas de la modernidad? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque creo que antes de ponernos a pensar en cómo encaramos el tema de los pueblos originarios en la escuela, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Es decir, nuestra cosmovisión, nuestra mirada respecto del mundo. ¿Por qué lo digo? Porque fuimos criados, fuimos educados en algunas ideas que son las ideas de la modernidad, que son las ideas del siglo XIX. Cuando hablo de las ideas de la modernidad me estoy refiriendo, por ejemplo, a la idea del progreso indefinido. Es decir, a la idea de que el desarrollo económico no se iba a terminar nunca y que la tecnología y las industrias nos iban a llevar a una situación de progreso que no se iba a terminar jamás. También a la idea de una ciencia universal. Es decir, la idea de la modernidad sintetiza la idea de que estamos como en la cima de la civilización y que entonces todas las demás civilizaciones, todas las demás culturas, son inferiores a la nuestra. Es una idea completamente etnocéntrica que nosotros, consciente o inconscientemente, tenemos incorporada. Y la tenemos incorporada, por ejemplo, cuando trabajamos con nuestras chicas y nuestros chicos el concepto de recursos naturales. La palabra recursos naturales, el concepto de recursos naturales, remite justamente a la idea de separación, entre el hombre y la naturaleza. Es decir, a una idea de que la naturaleza está ahí para ser explotada, expoliada, para ser utilizada, para ser convertida en valor. Es decir, para que satisfaga las necesidades humanas. Las ideas de la modernidad nos llevan a esta separación entre el ser humano y la naturaleza. También nos lleva a la idea de separación entre el cuerpo y la mente. Es decir, a separar el pensamiento del sentimiento. Es decir, es una cosmovisión en la cual estamos todos muy metidos. Y para empezar a pensar en trabajar la idea de pueblos originarios en la escuela, lo primero que tenemos que hacer, y es una necesidad imperiosa, es repensarnos. Es decir, de construir esas ideas de la modernidad, esas ideas de progreso indefinido. Esas ideas que muchas veces nos llevan a pensar que el progreso consiste en consumir más objetos, en tener un auto más, un televisor más grande, un celular más moderno. De que el progreso es sinónimo del consumo. Es decir, la idea de que podemos apropiarnos del mundo a nuestro antojo. Bueno, la pandemia que estamos viviendo es la fiel muestra de que algo en ese paradigma no está funcionando. ¿No es cierto? El tiempo lo dirá, pero seguramente esta pandemia va a marcar un antes y un después. Porque diría el propio Enrique Dussel que cité al principio, es un acontecimiento único en la historia de la humanidad. Esta pandemia, es decir, es un acontecimiento que nos abarca a todos los habitantes del planeta al mismo tiempo. Es como si el tiempo a nivel del planeta completo se hubiera paralizado. Es una verdadera crisis de esta idea de progreso y de consumo. Por un momento, o por unas semanas quizá, la producción capitalista se detuvo. Se detuvo y aparecieron los animales y el aire se volvió más limpio y el agua se volvió más limpia es decir, hubo un cambio enorme y seguramente esta pandemia signifique un antes y un después. No lo podemos decir hoy. Pero me estoy refiriendo justamente a que este modelo, esta cosmovisión de la modernidad está llegando a una crisis muy importante. Está llegando a una crisis muy importante desde varios puntos de vista. El punto de vista de lo ambiental es el más evidente. El calentamiento global está derritiendo los polos. Hace poco se publicaron investigaciones sobre el consumo de microplásticos que existen en el agua, que se han encontrado en las nieves, en los hielos, en las redes de agua potable. Consumimos microplásticos todo el tiempo. Es decir, este progreso nos ha llevado a una crisis de verdad de esto que llamamos civilización. Y por eso creo que es tan importante mirar, mirar esta cultura en la que estamos metidos y tratar de revalorizar las culturas de los pueblos originarios. Por eso creo que este tema en este momento es tan pero tan importante. Y por eso creo que empieza por una mirada hacia nosotros mismos. Es decir, a cómo nos vemos, a cómo nos pensamos, a cómo nos pensamos en este contexto en el que estamos. Bueno, es decir, las ciudades de la modernidad nos han hecho naturalizar este presente. Nos han hecho hacer creer que este presente existió siempre. Por ejemplo, muchas veces yo a las chicas y a los chicos les pregunto ¿cuántos años hace que creen que existen los estados-nación, los países? Y me dicen bueno, hace muchos años que existen los países. ¿Por qué pregunta eso? ¿Saben que hace solamente 200 años que existen los países y los estados y las escuelas y los bancos y la policía y todas las instituciones que conocemos hoy? 200 años no son nada para la historia de la humanidad. Pensemos simplemente que la humanidad tiene 200.000 años sobre este planeta. Es decir, que 200 años no son prácticamente nada. si lo medimos en la proporción de la historia de la humanidad son segundos, es muy poquito tiempo. Entonces, si en el pasado, si en un pasado no tan remoto la realidad fue muy diferente, ¿por qué tenemos que pensar que esta realidad va a seguir así para siempre? Sin embargo, habitualmente lo que hacemos nosotros es naturalizar esta realidad. Es decir, considerarla como la única posible, como que no hay otra. y además no ponernos a pensar en cómo se originó esta realidad en la que estamos inmersos, que es justamente lo que tenemos que hacer cuando enseñamos ciencias sociales, hacer pensar a nuestras chicas y a nuestros chicos respecto del origen de la genealogía de esta sociedad en la que estamos, de por qué estamos como estamos en este momento y por qué nos pasan las cosas que nos pasan hoy. ¿No es cierto? Es decir, a pensar y a leer, entre comillas, la realidad social. Pero la modernidad nos puso en un paradigma inmóvil, como si ciencia hubiera una sola, la ciencia occidental, como si realidad hubiera una sola, esta realidad capitalista en la que estamos inmersos. Como si todas las creaciones hubieran sido hechas desde Europa. Si ven el video de Dussel que les puse en los links que les pasé antes, van a ver que la mayor parte de los descubrimientos que se atribuyen los países europeos en realidad son descubrimientos que habían hecho antes los orientales y que en realidad eso que conocemos como civilización occidental en realidad es la civilización oriental que, entre comillas, compró Occidente o se trajo Occidente o se apropió Occidente y nos la vendió como propia. ¿No es cierto? En todas las universidades todavía se omite, se omite la historia de Oriente, se omite la historia de todos los otros pueblos que no son los pueblos europeos como si la única génesis de la cultura humana fuera la cultura europea. Es decir, tenemos una mirada completamente etnocéntrica. Y volviendo al principio de esta charla, la escuela, la escuela a la que nosotros estamos, justamente lo que hace es reafirmar esta idea porque fue creada para eso, fue creada para transmitir esta idea de progreso y esta idea de modernidad. porque el Estado-Nación argentino fue creado para eso y la escuela para hacer su sustento ideológico, justamente. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta cuestión de que no tuvo en cuenta otras culturas? Estoy citando justamente el libro que les mencioné antes que está compilado por Edgardo Lander. Dice Lander, la comprensión del mundo ya no era un asunto de estar en sintonía con el cosmos, como lo era para los pensadores griegos clásicos. El mundo se convirtió en lo que es para los ciudadanos del mundo moderno, un mecanismo desespiritualizado que puede ser captado por los conceptos y representaciones construidos por la razón. Esta total separación entre mente y cuerpo dejó al mundo y al cuerpo vacío de significado y subjetivizó radicalmente a la mente. Esta subjetivación de la mente, esta radical separación entre la mente y el mundo colocó a los seres humanos en una posición externa al cuerpo y al mundo con una postura instrumental hacia ellos. Esta postura instrumental a la que me refiero es esto que nosotros llamamos recursos naturales, es decir, considerar que la naturaleza está por fuera nuestro, que nosotros no somos parte de la naturaleza, ¿no es cierto? En otras culturas esta separación no existe y esto es lo primero que tenemos que enseñar, lo primerísimo que tenemos que enseñar cuando hablamos de los pueblos originarios y esto es común a todas las culturas de los pueblos originarios, la no separación entre cuerpo y mente, la no separación entre el pensar y el sentir, la no separación entre el hombre y la naturaleza, porque todas las culturas de los pueblos originarios nos consideran parte de la naturaleza, parte integrante que venimos de la tierra y volvemos a la tierra. Pero justamente para la idea moderna, para la idea de razón, de razón desespiritualizada, por decirlo con las palabras de Lander, los pueblos originarios mirados desde allí son bárbaros, son ignorantes, son atrasados, no han llegado al desarrollo, no han llegado a la civilización, nuestra cultura sí, está en la cima y entonces los consideramos desde un lugar etnocéntrico como inferiores, los desvalorizamos, los desconocemos, los invisibilizamos, en una palabra. Bueno, este es el imaginario que predicó históricamente la escuela respecto a los pueblos originarios. ¿Qué ha hecho la escuela entonces con esto? En primer lugar, en primer lugar, los ha intentado hacer desaparecer a los pueblos originarios, es decir, la escuela ha ejercido una violencia etnocéntrica explícita, es decir, sencillamente los pueblos originarios no podían hablar en su lengua, no podían explicitar su cultura, no podían desarrollar su cosmovisión, sus danzas, su arte. Directamente, la idea de la escuela históricamente fue eliminar al otro, al otro como inexistente, en pos de crear esta única identidad nacional. Un ejemplo muy claro se ve en una serie de estas que estamos todos mirando por estos días en Netflix, Anne with E, donde se muestra a una niña de un pueblo originario de Canadá que la secuestran directamente para meterla en una escuela religiosa y la violencia se ensaña con ella para destruir su cosmovisión, para destruir su mirada, para destruir su identidad. Si no la han visto, véanla, es justamente una de las pocas cuestiones que no se resuelven en esa serie, es decir, la cuestión de la eliminación de la identidad de los pueblos originarios. Esto duró mayoritariamente los primeros años del sistema educativo argentino, porque es imposible desconocer completamente la existencia de otras culturas. Es completamente imposible desconocer en nuestras escuelas la existencia de diversas identidades. Entonces, pasamos a una segunda etapa que fue la etapa de asimilación, es decir, el intento de asimilar a otras culturas, de incorporarlas en un lugar subordinado. En Neuquén, en la provincia de Neuquén, por ejemplo, esto es bastante claro, en el himno incluso de la provincia de Neuquén, se ve muy clara esta idea de incorporar al pueblo mapuche como parte de la neuquinidad, pero como parte subordinada de la neuquinidad, en este supuesto crisol en el que se funden todas las identidades para crear la identidad provincial, ¿no es cierto? Esta idea del crisol es la idea de que no existen más las identidades particulares y se funden en una identidad quizá provincial, quizá nacional, se trata de asimilar, es decir, de considerar que las culturas originarias podemos considerarlas desde un lugar folclórico, podemos hablar de sus instrumentos musicales, podemos hablar de sus artesanías, podemos hablar de su vestimenta y muchas veces en la escuela estamos haciendo eso. Entonces, justamente lo que estamos omitiendo hacer es hablar de lo más rico que tienen los pueblos originarios, que es justamente su cosmovisión, es decir, su mirada al respecto del mundo, lo que los identifica, lo que los hace ser naciones. ¿Por qué digo naciones? Porque en realidad el concepto de nación es muy diferente del concepto de Estado. Vale la pena hacer un paréntesis para aclarar esto aquí. La Argentina es un Estado-nación, es decir, es un Estado que pretende tener una única identidad, pero a su interior conviven muchas identidades culturales. Esas identidades culturales son verdaderas naciones. El pueblo mapuche es una verdadera nación y es un pueblo que existe en Argentina y existe en Chile. Y hay muchos ejemplos en el mundo de naciones que no tienen Estado o de Estados que albergan distintas nacionalidades a su interior. Uno de los países que reconoció eso explícitamente en los últimos años fue justamente Bolivia, que cambió su nombre para pasarse a llamar Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, Bolivia reconoció en su propio texto constitucional la existencia de muchas naciones. Cuando digo naciones me refiero a identidades culturales, a conmovisiones distintas. Es decir, aceptó la diversidad, la posibilidad de que existan al interior de un Estado-nación diferentes identidades. Bueno, el Estado argentino no llega a ese punto. El Estado argentino tiene a lo sumo en su ley de educación una modalidad educativa que se llama educación intercultural bilingüe donde se acepta la existencia de otras culturas siempre en un lugar subordinado. Es decir, todavía en Argentina desde el punto de vista legislativo estamos en la etapa de asimilación. Es decir, en la etapa en la cual nuestra legislación reconoce la existencia de otras culturas y las valora pero no las considera en igualdad de condiciones con la cultura dominante que vaya a saber cuál es. La cultura occidental, la cultura europea, la cultura de los españoles y de los italianos que bajaron de los barcos como dicen algunos. Bajamos de los barcos. Bueno, los análisis de ADN demuestran otra cosa. Demuestran que una parte muy importante de la población argentina tenemos ADN de pueblos originarios. Incluso los que descendemos de migrantes europeos. Bueno, en todo caso hay una última etapa que sería a la etapa a la que todavía no llegamos obviamente y hacia la que propongo avanzar en las aulas que sería la de reconocer a todas las culturas por igual. Es decir, a recontraformarnos cuando digo a recontraformarnos es decir a repensarnos perdón por la expresión pero a repensarnos desde una perspectiva intercultural. Es decir, la interculturalidad debiera no ser una modalidad especial. Toda la educación debiera ser intercultural. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que las diferencias culturales deberían ser temas transversales al sistema educativo. es decir uno debería tener en cuenta la diversidad cultural en todos los temas que enseña en la escuela sencillamente no tendría que ser un tema aparte los pueblos originarios tendrían que ser apenas un tema más pero todos los temas tendrían que ser pensados desde una perspectiva intercultural es decir tendríamos que pensar también en los aportes que hacen otras culturas no sólo la ciencia dominante el arte dominante el lenguaje dominante ¿no es cierto? bueno entonces ¿de qué se trata? ¿qué hacer con todo esto? yo creo que lo que tenemos que hacer es promover procesos de desnaturalización es decir primero de explicitar la red de estereotipos y preconceptos que nosotros mismos tenemos es decir explicitarlos es decir que salga de nuestra boca decir esto es decir todos tenemos preconceptos respecto de otras culturas y en este momento muchísimo más es decir tenemos un imaginario individual y social en relación a los diferentes grupos culturales con el cual no podemos caminar hacia una mirada intercultural tenemos que sacarnos esa ropa y ponernos la ropa intercultural es decir y cuestionar el carácter monocultural de la educación que estamos brindando en primer lugar ¿no es cierto? preguntarnos por los criterios con los cuales seleccionamos los contenidos ¿por qué usamos por ejemplo el concepto de recursos naturales en vez de hablar de bienes naturales comunes? ¿por qué hablamos del conocimiento como un conocimiento universal? ¿como un conocimiento único? ¿por qué consideramos el conocimiento como algo terminado y no como parte de un diálogo? ¿por qué no pensamos la educación justamente como un diálogo entre culturas? entonces no vamos a trabajar solamente el tema de los pueblos originarios sino todos los temas que trabajemos desde una perspectiva intercultural es decir cuando hablamos de diversidad cultural porque a esto nos estamos refiriendo cuando hablamos de interculturalidad estamos avanzando un paso más respecto de la idea de diversidad cultural ¿por qué digo un paso más? porque la diversidad cultural puede ser pensada también desde una perspectiva etnocéntrica es decir podemos contar cómo son las culturas de los pueblos originarios considerando a la nuestra como una cultura superior y a todas las otras como culturas inferiores y considerar a los pueblos originarios y a las demás culturas como si fuera un supermercado donde hay muchas culturas hay muchas y les mostramos chicos, chicas miren todas estas culturas que hay acá están qué interesante los tehuetes cocinaban con piedras calientes y los mapuches utilizaban la trutruca y el cultrum superficialmente ¿no es cierto? y podemos decir que eso es hablar de diversidad cultural pero en realidad es hablar de diversidad cultural desde un lugar completamente etnocéntrico porque estamos apenas rozando la superficie de esas culturas y no metiéndonos en profundidad en su cosmovisión y en su mirada entonces cuando hablamos de diversidad cultural tenemos que partir en primer lugar de la igualdad de la idea de igualdad de que todas las culturas son iguales de que no hay una cultura superior a otra y de que la cultura occidental no es superior la pandemia lo está diciendo a gritos lo que está pasando en el planeta en este momento nos lo está diciendo a gritos podemos querer escucharlo o no pero por lo menos para mi punto de vista esto es una realidad bastante evidente ¿no? bueno llevamos media hora de charla quizá los esté aburriendo pero en todo caso ya voy ya voy cerrando ¿no? después de la charla voy a mirar el chat y voy a contestar todas las dudas o preguntas que surjan a partir de este de este planteo que estoy haciendo ¿no? trabajar la interculturalidad también nos va a llevar a trabajar la idea de otredad es decir en este momento en el cual la discriminación la idea de que el otro es un negro de mierda es malo si no es como yo lo que nos transmiten las propagandas de televisión es decir esta idea de que las familias tienen que ser familias clásicas rubias de ojos claros todavía las propagandas muestran a las familias así es decir todavía hay un modelo de sociedad que no piensa no piensa desde la interculturalidad entonces trabajar la interculturalidad también es trabajar la otredad en este momento de tanta discriminación ¿sí? y de tanto desprecio por los otros no solo por los otros pueblos originarios sino también por los otros diferentes por todo aquel que piensa que siente diferente que tiene otra identidad de género que se viste de un modo diferente que discrepa con las ideas mayoritarias ¿no es cierto? entonces trabajar desde una perspectiva intercultural no remite solamente a la cuestión de los pueblos originarios sino más en general a la cuestión de la otredad ¿no? bueno se trata de un enfoque global en todo caso que debería enfocar que debería afectar perdón a todos los actores y a todas las dimensiones del proceso educativo y a todos los ámbitos en los cuales se desarrolla la educación es decir debería afectar a la selección curricular a la organización escolar al lenguaje que utilizamos a las prácticas didácticas a las actividades extra clase que le damos a los chicos y a las chicas a nuestro papel como docentes a la relación con la comunidad es decir es una cuestión transversal ¿sí? ahora podemos pasar en todo caso más específicamente a la cuestión didáctica y a los errores que habitualmente solemos cometer desde este lugar etnocéntrico en el cual nos plantamos habitualmente a los errores que cometemos al trabajar la cuestión de los pueblos originarios ¿no? y al respecto decir que lo más común es que pongamos a los pueblos originarios en el pasado es decir la mayor parte de los recortes didácticos respecto a los pueblos originarios los ubican en el pasado es decir los hacemos desaparecer como si los pueblos originarios no existieran bueno para el que no esté enterado les cuento que eso es falso los pueblos originarios existen hay 34 pueblos originarios reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es decir hay 34 pueblos originarios reconocidos oficialmente en Argentina ¿sí? en Brasil hay más de 240 pueblos originarios reconocidos oficialmente es decir los pueblos originarios son presentes no son pasados como digo en este video que les recomendé al principio entonces está muy mal presentar a los pueblos originarios como algo que fue algo que no existe más los pueblos originarios no son los de los dibujitos los pueblos originarios existen hoy y viven entre nosotros algunos de ellos viven en comunidades otros viven en las ciudades pero en los últimos años en las últimas décadas uno podría decir que hubo una tendencia a la reetnización es decir a la revalorización de las identidades de los pueblos originarios y a la refundación de muchas comunidades y yo lo atribuyo justamente a esta crisis de la que hablé al principio es decir a que cada vez está más claro para más gente que esta cultura dominante que esta cultura moderna esta cultura de la racionalidad esta cultura del progreso no nos está llevando a ninguna parte y esta pandemia es el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo y entonces hay un proceso de revalorización de las culturas de los pueblos originarios bueno esta misma charla quizás sea una muestra de ese interés el interés que hay en repensar esta cuestión justamente el segundo error que cometemos además de ponerlos en el pasado y no en el presente es el de hablar de los incas de los aztecas de los mayas de cualquier cultura originaria como culturas fijas es decir hablamos de su organización social de las clases sociales que había al interior del imperio incaico etc y no mostramos la evolución de esas culturas es decir los mostramos como una foto no como una película como culturas fijas cuando hablamos del pueblo mapuche por ejemplo no es lo mismo hablar del pueblo mapuche en el año 1500 antes de la llegada de los españoles que llegaron a mediados del siglo XVI del pueblo mapuche después del contacto con los españoles ¿no? porque por ejemplo los españoles trajeron a este continente ganado muchísimo ganado dentro del cual se encontraban los caballos y ese ganado creció muchísimo en la región pampeano patagónica y la vida de los pueblos originarios se transformó completamente del pueblo mapuche y del pueblo tehuelche es decir de los aoniquén ¿sí? del norte y del sur se transformó completamente con la llegada del caballo es decir con el contacto con los españoles y pasaron a ser por ejemplo de pueblos pedestres a pueblos secuestres es decir que recorrían la Patagonia a caballo y esto pasó con todos los pueblos originarios no solamente con los mapuche no podemos presentar a las culturas originarias como culturas fijas es decir además de ser culturas presentes culturas que existen hoy las culturas evolucionan la nuestra todas las culturas evolucionan y se van transformando en el contacto con otras culturas los pueblos originarios muchas veces tuvieron que esconder sus identidades esconderlas al interior de sus viviendas esconderlas al interior del núcleo familiar porque esa identidad fue atacada atacada justamente por esta civilización de la que estamos hablando atacada por la escuela atacada por esta modernidad a la que me refería al principio ¿no es cierto? y entonces esas culturas se fueron transformando fueron cambiando pero eso no significa que no existan y eso no significa que no haya una revalorización de las mismas en los últimos años aquí en Neuquén acá hay gente de muchas provincias escuchándonos muchas veces el gobierno dice bueno pero esa comunidad es nueva ¿de dónde salió esa comunidad que no existía antes? bueno aparecen comunidades nuevas justamente justamente porque hay una reorganización de los pueblos originarios hay un reencontrarse con la identidad y eso no tiene nada de malo al contrario es excelente pero entonces eso es utilizado muchas veces por los gobiernos para descalificar para decir no, no son verdaderas comunidades no son mapuches porque usan celulares y andan en camioneta no es cierto no llevan una vincha puesta es decir parece ser que para ser mapuche no hay que usar celular o no hay que andar en camioneta el pueblo mapuche es un pueblo como el nuestro es una identidad cultural diferente pero vive entre nosotros es decir lo que hace el gobierno cuando dice estas cosas es fabricar un estereotipo un estereotipo que nosotros deberíamos descartar descartar y desechar completamente el tercer error que cometemos cuando trabajamos el tema de los pueblos originarios es muchas veces transpolar conceptos de nuestras culturas a las culturas de los pueblos originarios el ejemplo más claro de esto fue el cuadernillo que sacó el Ministerio de Educación de la Nación a principios de este año cuando hablaba de la familia mapuche y presentaba una ruca mapuche y decía que era un ejemplo de familia cuando el pueblo mapuche la organización básica del pueblo mapuche no es la familia occidental tal como la conocemos nosotros sino que es el LOF es decir una comunidad de parentesco que tiene poco que ver con la familia occidental sin embargo ese apunte que se distribuyó lamentablemente por miles hablaba de la familia mapuche desconociendo el concepto del LOF y la existencia de una organización social diferente en el pueblo mapuche bueno doy este ejemplo como hay muchos otros al respecto es decir utilizamos conceptos occidentales conceptos que no corresponden a la cosmovisión de los pueblos originarios por ejemplo los pueblos andinos se organizaban en Ailus en comunidades y cada pueblo tenía una forma de organización diferente y esa forma de organización tampoco era fija y se fue transformando ¿sí? entonces de lo que se trata es de no transpolar conceptos de nuestra cultura a las culturas de los pueblos originarios es decir si queremos hablar de los pueblos originarios vamos a tener que estudiarlos estudiarlos sacarnos la ropa del pensamiento europeo romper con el eurocentrismo y profundizar profundizar en la cosmovisión que los pueblos originarios tienen para poder hablar en profundidad sobre ellos y no hablar desde la superficialidad y poder avanzar así sí hacia una educación intercultural bueno lo último que tengo que decir al respecto es también a veces queriendo hablar de los pueblos originarios y poniéndonos del lado de la defensa de esas culturas muchas veces también caemos en la idealización en una especie de romantización es decir en la idea de que en las culturas originarias no había conflictos una idea naif es decir una idea idealista de los pueblos originarios que tampoco es real porque en las culturas de los pueblos originarios también había conflictos y había muchos conflictos el imperio incaico por ejemplo dominó a muchos otros pueblos una de las grandes razones por las cuales los españoles pudieron dominar a los grandes imperios americanos fue justamente porque se aliaron con acoyas culturas que dominaban los aztecas y los incas es decir con los pueblos que eran explotados por el imperio azteca y por el imperio incaico entonces idealizar y romantizar a las culturas de los pueblos originarios tampoco les hace honor es decir se trata de estudiar se trata de ponernos a pensar y a profundizar en esas culturas porque en esas culturas como en todas las culturas hay conflictos y hay cambios ¿no? bueno por último algunas propuestas didácticas ¿no? yo les propondría que al trabajar el tema de los pueblos originarios nos centremos en la cuestión de la cosmovisión justamente una propuesta por ejemplo podría ser trabajar la contraposición entre la idea de desarrollo de desarrollo entendido como como progreso tecnológico ¿no? como dominio del hombre respecto a la naturaleza contraponer esa idea con la idea de buen vivir con la idea de Kmefelén ¿no? de camino de vida del pueblo mapuche por ejemplo la idea de Sumac Kausai del pueblo quechua o la idea de Ñandereco del pueblo guaraní todos los pueblos originarios tienen una cosmovisión que remite a esta idea de unidad entre el ser humano y la naturaleza ¿para qué? para discutir para poner en discusión esta cuestión cultural del progreso es decir ¿a dónde nos está llevando esta idea de progreso? ¿no es cierto? que tiene a todo el planeta esperando una vacuna desde hace meses por ejemplo ¿no? digo ponernos a pensar en una vida más vinculada a la naturaleza es decir en una vida donde la separación entre el hombre y la naturaleza no exista en una cosmovisión diferente de nuestra relación seres humanos naturaleza por eso propongo un recorte didáctico es decir un planteo en el cual pongamos en discusión esta idea de progreso en la cual estamos todos tan inmersos ¿no? una segunda propuesta podría ser por ejemplo discutir la idea de si la naturaleza tiene o no tiene derechos en la constitución del estado ecuatoriano que es otro de los estados que han reformado su constitución para incluir allí los derechos de los pueblos originarios se incluyen los derechos de la naturaleza ¿sí? nosotros en nuestra editorial hemos editado un pequeño material un cuadernillo escrito por compañeras de Puerto Madryn sobre megaminería donde justamente planteamos esto ¿la naturaleza tiene derechos? ¿por qué no? ¿por qué no? si decimos que los animales tienen derecho ¿por qué todas las vidas ¿sí? no tienen derechos ¿por qué el resto de la naturaleza no tiene derechos? bueno la constitución nacional de Ecuador le da derecho a toda la naturaleza ¿no es cierto? para cuestionar lo que hacemos con la naturaleza esta idea de que somos superiores ¿somos superiores a la naturaleza? ¿o tienen razón los pueblos originarios que dicen que venimos de la tierra y que volvemos a la tierra o en realidad somos parte de la naturaleza? esta es otra discusión muy interesante para poner en discusión en el aula ¿no es cierto? ¿por qué lo digo? porque el Mapuche Kimun por ejemplo es decir la sabiduría Mapuche está basada en la observación igual que la ciencia occidental es decir la sabiduría de los pueblos originarios proviene justamente de la observación del mismo lugar de donde proviene la sabiduría occidental entonces tenemos que empezar a poner en un mismo nivel la cultura occidental y la cultura de los pueblos originarios ¿no es cierto? yo muchas veces doy ejemplos de diversidad lejana para mostrar cómo viven otras culturas ¿no es cierto? cómo piensan los pueblos de Oriente cómo se organizan otros pueblos justamente para hacer aflorar las ideas de los chicos y las chicas porque muchas veces si nosotros les decimos bueno chicas y chicos tenemos que valorar tenemos que respetar las otras culturas tenemos que ser respetuosos con los otros lo único que estamos haciendo es sermoneando a nuestros alumnas y alumnos y nos van a decir sí profe tiene razón hay que ser respetuoso qué sé yo está bien pero no logramos que surjan de verdad las ideas que nuestros alumnos y alumnas tienen en cambio si les presentamos las ideas de otros pueblos si les presentamos otras maneras de mirar y otras maneras de vivir yo por ejemplo a mis alumnas muchas veces a mis alumnas del Instituto de Formación Docente ¿no? les decía ¿saben por ejemplo que en Oriente muchas culturas les encanta comer insectos? ¿saben que los insectos tienen muchas proteínas? ¿saben que la harina de lombriz es muy utilizada en Oriente? y mis alumnas me ponían caras de asco ¿no es cierto? y ahí se empezaba a expresar lo que de verdad pensaban es decir trabajar con las ideas que de verdad tienen nuestros chicos y nuestras chicas no es sermonearlos y hablarles del respeto a la diversidad cultural es mostrarles de verdad cómo piensan y cómo viven otros pueblos ¿no es cierto? bueno estas son algunas propuestas didácticas y para terminar me preguntaría en realidad pensando en esto en esto de la pandemia en esto que estamos viviendo ¿quiénes son los civilizados? ¿no? y ¿quiénes son los bárbaros? es decir vivimos en este momento en una cultura que deja morir en el mar mediterráneo a miles y miles de personas para no dejarlos llegar a Europa se cuentan por decenas de miles las personas que mueren en el Mediterráneo en el mar Caribe porque no pueden llegar a Estados Unidos y a eso llamamos nosotros civilización esto me lo estoy preguntando estoy repitiendo algo que digo en el video que les estoy recomendando pero de verdad es lo que pienso ¿esto que estamos viviendo es de verdad civilización o es barbarie? ¿no será que civilización es respetar a la naturaleza de la que venimos y a la cual vamos a volver bueno corto acá voy a mirar el chat para contestar en todo caso las preguntas las preguntas y las dudas que pueda haber o los comentarios que pueda haber les agradezco muchísimo su presencia aquí y bueno a partir de ahora voy a voy a mirar el chat les agradezco muchísimos los saludos hay saludos desde Mendoza desde muchas provincias les agradezco muchísimo eso estoy mirando un comentario aquí se me mueve el chat y se me hace dice Lacan dice Laura Tallone dice respecto a la idea de progreso dice Lacan no hay progreso lo que se gana de un lado se pierde de otro y coincido exactamente coincido absolutamente con esa idea no es cierto no conocía gracias por el aporte no es cierto a ver información me piden información bueno si buscan nuestra página web van a encontrar un montón de información en la página de nuestra editorial que se llama enseñarlapatagonia.com.ar la escribo en el chat para que la tengan disponible ahí la acabo de poner en el chat para que puedan puedan encontrar allí por ejemplo van a encontrar en la página web de nuestra editorial van a encontrar un link muy interesante a una antropóloga que se llama Ana Goyer que nos muestra culturas matriarcales es decir culturas actuales del siglo XX y XXI que son matriarcales es decir matriarcados del siglo XXI increíble pero cierto es decir para mostrarle a nuestros chicos y chicos que existen otras culturas posibles si ponen en el buscador de la página la palabra matriarcados les va a aparecer porque el chat el link se llama matriarcados y van a encontrar videos y van a encontrar también material para descargar en PDF sobre los matriarcados que existen hoy en el mundo es decir el video que estoy recomendando me dicen es un video de Enrique Dussel vuelvo a subir los links que subí al principio de la charla los copio de vuelta y los vuelvo a pegar acá me dicen otro preconcepto muy arraigado es que son vagos porque no explotan su tierra es verdad es verdad les cuento que yo estoy trabajando en un material sobre el pueblo mapuche y bueno en el transcurso del trabajo de escritura ahí subí justamente todos los links que les recomendé en el trabajo de escritura les decía que tuve que deconstruir muchísimas de mis propias miradas es decir primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos y es por eso que les plantee eso en primer lugar porque es de verdad lo que creo que tenemos que hacer y lo que tuve que hacer yo mismo y justamente esto que dicen de que son vagos en realidad tiene que ver con que ellos respetan los tiempos de la naturaleza es decir su mirada respecto del medio natural no es explotarla es trabajar al ritmo de la naturaleza es decir respetar respetar los tiempos naturales bueno eso desde una mirada occidental puede ser considerado vagancia pero no tiene nada que ver con eso obviamente que coincido con el comentario acá me preguntan cómo se puede trabajar desde lo artístico bueno yo no soy profesor de arte soy profesor de historia pero creo que me parece que muchas de las manifestaciones artísticas de los pueblos originarios justamente remiten a esta cosmovisión si pensamos en sus danzas si pensamos en sus lenguajes si pensamos en sus tejidos en los mensajes que nos transmiten en sus tejidos y en sus en sus producciones artísticas nos vamos a estar metiendo justamente en su cosmovisión ¿no? claro que no es cierto que son vagos es decir claro que no son vagos por supuesto que no pero justamente lo que hacen es respetar el ciclo natural ¿no es cierto? bueno ¿por qué no hacen sus aportes al Ministerio de Educación? bueno de mi parte muy dispuesto a hacerlo les agradezco muchísimo los saludos y bueno espero que haya servido para repensarnos espero que haya servido para repensar nuestra práctica y también para repensar nuestra vida es decir para repensar nuestra cosmovisión y nuestra mirada respecto del mundo los espero en cualquier otra oportunidad nuestra página web ya la puse allí es enseñarlapatagonia.com.ar van a encontrar un montón de propuestas didácticas y de material para el aula desde esta mirada porque lo que estuve haciendo yo en esta charla no fue más que expresar la mirada que tenemos desde los materiales que editamos así que bueno desde ya les agradezco muchísimo y les mando un abrazo muy grande y nos estamos reencontrando muchísimas gracias gracias